Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Bolena Lieva y soy parte del equipo docente que llevó a cabo este proyecto. En el videoísto de hoy, vamos a estar dando un recorrido por las glándulas alivales mayores. Antes de empezar, es importante aclarar que este material audiovisual busca ser un complemento adicional que ofrece la Catedra para facilitar el estudio de la materia, pero que no va a reemplazar a ninguna bibliografía oficial. Los objetivos de esta clase van a ser los siguientes. Primero, comprender la histoarquitectura general de las glándulas alivales mayores. Analizar el concepto de parenchima y estroma y finalmente diferenciar a las glándulas alivales mayores del páncreas exocrino. Ahora sí, empecemos con la primera sección del video, donde veremos las generalidades de las glándulas alivales mayores, su clasificación, estructura general y tejidos conformantes. Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué glándulas alivales existen? Bien, podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a las glándulas alivales menores, que se encuentran inmersas en la pared de ciertos órganos. Por otra parte, las glándulas alivales mayores, que son órganos propiamente dichos, que se encuentran anexos al tubo digestivo. Las glándulas alivales que van a ser de nuestro interés en el video de hoy, van a ser las glándulas alivales mayores, que tenemos tres. La parotida, la submaxilar y la glándula sublingual. Ahora sí, ya centrándonos en lo que son las glándulas alivales mayores, pasemos a hablar acerca de su ubicación anatómica. Para eso, les traigo el siguiente esquema, donde podemos ver que las glándulas alivales mayores se encuentran en lo que es la región de la cara, anexas al tubo digestivo, específicamente a la cavidad oral. Ahora bien, ¿qué significa que una glándula esté anexa al tubo digestivo? Bien, básicamente significa que su producto de secreción, que en este caso va a ser la saliva, va a terminar desembocando en el tubo digestivo, que en este caso se corresponde con la cavidad oral. Este concepto lo vamos a analizar mucho mejor en siguientes diapositivas. Ahora bien, si hacemos un poco más de aumento, podemos ver con más detalle a las tres glándulas salivales mayores. Tenemos a la parotida, que es la glándula salival de mayor tamaño, a la glándula submaxilar, que como su nombre lo indica, se encuentra por debajo del hueso maxilar inferior, y a la glándula sublingual, que como su nombre lo indica, se encuentra por debajo de la lengua, en lo que es el piso de la boca. Vamos con un enfoque un poco más histológico, planteándonos la siguiente pregunta. ¿Las glándulas salivales mayores son órganos macizos o huecos? Bien, para responder esto, pasemos a la siguiente imagen, que corresponde a una vista panorámica de una glándula submaxilar. Si observamos con detalle, podemos ver que no presenta una única luz central y pareciera no estar organizada en capas. Vamos a justificar esto con el siguiente esquema. Podemos decir que las glándulas salivales mayores son órganos macizos que están recubiertos por una cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Esta cápsula va a enviar tabiques hacia el interior del órgano y lo va a dividir en lobulillos. Veámoslo en la imagen, donde podemos reconocer tanto lobulillos como tabiques de tejido conectivo denso no modelado. En este caso, la cápsula no puede visualizarse. Habiendo dicho todo esto, podemos confirmar que las glándulas salivales mayores se tratan de órganos macizos. Otro concepto importante es el de parénjima y estroma, que si recuerdan el parénjima era la parte funcional del órgano, que en este caso va a estar formado por tejido epitelial glandular. Vamos a tener tanto su porción secretora, que corresponde a los adenómeros encargados de producir a la saliva, y su porción excretora, que corresponde a los conductos encargados de transportar y modificar a la saliva. Por otra parte, el estroma correspondía a la porción de sostén del órgano, que en este caso va a estar formado por tejido conectivo no especializado. Por un lado, vamos a tener tejido conectivo latso intralobulillar, y por otro lado, vamos a tener ataviques de tejido conectivo denso no modelado. Veamos qué podemos encontrar dentro de un lobulillo. Para eso, les traigo nuevamente el siguiente esquema, para que recuerden a qué correspondía un lobulillo. Bien, va a estar formado por tejido epitelial glandular, tanto adenómeros como conductos excretores. Vamos a tener tejido conectivo latso intralobulillar, y también vasos sanguíneos. ¿Y qué podemos encontrar dentro de un tabique? Nuevamente les dejo el esquema para que se vayan guiando, y podemos decir que un tabique está formado también por tejido epitelial glandular, pero acá hay una gran diferencia que presenta con los lobulillos. Solamente va a haber conductos excretores, es decir que en los tabiques no hay adenómeros. Por otra parte, vamos a tener tejido conectivo denso no modelado, y también vasos sanguíneos. Pasemos a la segunda sección del video, donde veremos con más detalle a la glándula submatsilar. Empecemos con esta imagen que corresponde a una vista panorámica de la glándula submatsilar. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la imagen, remarcando lo que vimos en la anterior sección del video. Por un lado tenemos a los tabiques de tejido conectivo denso no modelado, y podemos observar cómo éstos se van ramificando y dividen al órgano en lobulillos. Si prestaron atención, el nombre de este video es Recorriendo las glándulas salivales mayores, y para esto vamos a recurrir a una lupa. Así vamos a poder recorrer a la glándula submatsilar e ir haciendo aumento en las distintas regiones que presenta el órgano. Empecemos haciendo aumento a este sector de un lobulillo. Podemos observar varios adenómeros, que si los describimos según su morfología e independientemente de su tensión, podemos decir que se tratan de estructuras redondeadas, con células de forma más bien piramidal, y una luz central de tamaño bastante chico. Estas tres características coinciden con la morfología clásica de un adenómero de tipo asinar. Ahora bien, si nos centramos en su tensión, podemos inferir que se visualizan al menos dos tipos de asinos. Para esto vamos a pasar a los siguientes esquemas. Por un lado tenemos a los asinos de tipo ceroso. Que podemos ver que coinciden con las características que describíamos antes y además podemos decir que no presentan límites intercelulares tan bien definidos. Sus núcleos son de forma más bien redondeada y de posición basal, como vemos que indica también el esquema, y tienen una tensión predominantemente vasófila. Y esto es porque su producto de secreción es más bien proteico. Entonces van a tener un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Por otra parte, tenemos a los adenómeros de tipo asinar mucoso. Que podemos ver que en este caso sí tienen límites intercelulares bien definidos. Sus núcleos también son de posición basal, pero en este caso presentan una forma más bien aplanada. En cuanto a su tensión, su sitoplasma es mayoritariamente HN-ativo. Y esto se debe a que su producto de secreción es básicamente hidratos de carbón. Otra cosa interesante que se puede ver en la imagen es el tejido conectivo latso que rodea a todos los acinos, que es el que nombrábamos en la primera sección del video como tejido conectivo latso intralobulillar, ya que recuerden que estamos dentro del lobulillo. La glándula submaxilar también presenta acinos de tipo mixto. Como podemos ver, la porción mucosa coincide con lo que describíamos en la diapositiva anterior. La porción cerosa se dispone en forma de semiluna alrededor de la parte mucosa. Otra cosa que podemos ver en la imagen es el tejido conectivo latso intralobulillar y también podemos observar dos vasos sanguíneos que corresponden a cortes longitudinales de arteriolas. Volvemos a la imagen panorámica que veíamos antes y ahora vamos a desplazar la lupa hacia superior para hacer aumento en otra región del lobulillo. En esta imagen podemos observar tanto acinos como conductos excretores. Los conductos vamos a describirlos mejor a continuación. Por estar dentro del lobulillo reciben el nombre de conductos intralobulillares. Si se fijan, ambos están rodeados por acinos. Empecemos por el primer conducto, el intercalar, que si lo describimos, presenta un tamaño menor o igual a los acinos. Su luz suele ser más amplia y su epitelio es cúbico simple. El otro tipo de conducto presente en la imagen es el conducto estriado o salival, que presenta un tamaño mayor a los acinos, una luz mucho más grande y un epitelio cilíndrico simple. Pero este epitelio presenta una particularidad. Sus núcleos no están en la región basal de la célula, sino que están más bien en una posición central. Esto se debe a la disposición de sus mitocondrias, que se ubican en la región basal de la célula, dándole un aspecto de estriado. De ahí el nombre de este conducto. Algo interesante para remarcar en esta imagen es la continuidad que presenta los acinos con los conductos excretores intralobulillares. Para eso les traigo los siguientes esquemas. Podemos ver cómo este acino, que pareciera ser de tipo mixto, se continúa con el conducto intercalar, que lo vemos en corte longitudinal. Finalmente este se continúa con el conducto estriado o salival, que en este caso está cortado transversalmente. Ahora que ya terminamos con las estructuras presentes en un lobulillo, vamos a desplazar la lupa hacia la derecha y realizar un aumento en la región de un tabique. En esta imagen ya nos encontramos dentro de un tabique. Podemos observar un conducto excretor y ya a simple vista presenta una gran diferencia con los conductos que veíamos antes y es que este va a estar rodeado por tejido conectivo denso no modelado. Vamos a describirlo a continuación. Este conducto por encontrarse dentro de un tabique recibe el nombre de conducto interlobulillar y en este caso su nombre coincide con su ubicación. Si lo describimos, podemos decir que es un conducto de gran tamaño con una luz amplia y en cuanto a su epitelio puede variar de cilíndrico simple a cilíndrico biestratificado y esto se relaciona con el tamaño del conducto. Comparemos un conducto interlobulillar con un vaso de tipo arterial. Podemos observar que el conducto presenta un epitelio cilíndrico simple y una luz bastante amplia. El vaso arterial presenta un epitelio plano simple, que esta ya es una gran diferencia entre ambos, y una gran capa de músculo liso. En este caso estamos viendo un vaso arterial en corte transversal. Ambos están rodeados por tejido conectivo adenso no modelado. Habiendo finalizado con el recorrido por la glándula submaxilar, retiramos la lupa y vamos a pasar a la última parte del vídeo. Bueno, ahora sí pasemos a la tercera y última sección del vídeo. Vamos a empezar planteándonos la siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciamos a una glándula salival mayor del páncreas exócrino? Bien, para esta última parte les recomiendo que si todavía no lo hicieron vayan a ver el vídeo acerca de páncreas exócrino, ya que así se les va a facilitar mucho más entender esta última parte del vídeo. Empecemos con la tinción de sus asinos cerosos. En la glándula submaxilar, si hacemos aumento a uno de sus asinos, podemos ver que presenta una vasofilia bien intensa, como vemos que indica el esquema. Por otra parte, el páncreas exócrino, si hacemos aumento a uno de sus asinos, podemos ver que la tinción es bastante diferente. Vamos a compararlos. Ambos asinos presentan vasofilia en su región basal y esto se debe a su retículo endoplasmático rugoso tan desarrollado, ya que ambos van a producir proteínas. La diferencia reside en la región apical. Si describimos el asino del páncreas, se lo describe como una tinción en bandera, ya que tiene el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado en la región basal, el aparato de Golgi, que es ese sector HG negativo, y en su región apical presenta una acidofilia bien intensa debido a las múltiples enzimas pancreáticas que éste produce. Para hablar de las células centroacinares, vamos a empezar por páncreas exócrino. Si hacemos aumento al sector superior izquierdo de la imagen, vamos a ver lo siguiente. Como recordarán del video visto anterior, el páncreas exócrino posee células centroacinares, que son las que marcamos a continuación. Por otra parte, las glándulas salivales mayores, si observamos la imagen, carecen de estas células, ya que no existen porque el conducto excretor no comienza dentro del asino. Entonces podemos decir como conclusión que las glándulas salivales mayores, a diferencia del páncreas exócrino, no tienen células centroacinares. Vamos con las células miopiteliales, que se trata de células con capacidad contractil que se encuentran por dentro de la membrana basal. Empecemos con la glándula submaxilar. Las marcamos a continuación y podemos notar que son mucho más sencillas de reconocer cuando están asociadas a un asino celoso, ya que hay mayor contraste en la diferencia morfológica de sus núcleos, pero también las podemos encontrar asociadas a un asino mucoso. Por otra parte, el páncreas exócrino, si hacemos un aumento a uno de sus asinos, podemos notar la ausencia de estas células. Por lo que podemos decir como conclusión que las glándulas salivales mayores, a diferencia del páncreas exócrino, tienen células miopiteliales. La última diferencia que presentan se da a nivel de sus conductos excretores. En cuanto a una glándula salival mayor, podemos ver que presenta tanto conductos intercalares como conductos estriados, que es el de nuestro interés para comparar con lo que es páncreas exócrino, que si nos fijamos, vemos que también presenta conductos intercalares. Podemos ver su epitelio cúbico simple y que está rodeado por asinos. Pero este conducto que vemos en la imagen está rodeado por tejido conectivo adenso no modelado, por lo que podemos decir que se trata ya de un conducto interlaulillar. Entonces, como conclusión, podemos decir que las glándulas salivales mayores, a diferencia del páncreas exócrino, poseen conductos estriados o salivales. Como conclusiones de este video, podemos decir que las glándulas salivales mayores se hallan anexas al tubo digestivo. Estructuralmente se organizan en lobulillos rodeados por tabiques de tejido conectivo adenso no modelado. Están compuestas por parénquima de tejido epitelial glandular y estroma de tejido conectivo no especializado. Según ubicación y morfología, podíamos reconocer tres tipos de conductos excretores. Los intercalares y estriados, que eran intralobulillares por estar dentro del lobulillo, y los interlobulillares que estaban en los tabiques. Finalmente, la tinción de sus asinos cerosos, la presencia de ciertos conductos excretores y de células miopiteliales nos permiten diferenciarlas del páncreas exócrino. Para la sección de pensar e investigar, les traigo esta actividad, glándulas parótida y sublingual. En la primera sección del video, ya hablamos acerca de su y su arquitectura general. Si bien después hicimos más hincapié en la glándula submaxilar, es de suma importancia que tengan conocimiento acerca de las tres glándulas salivales mayores. Para eso, les traigo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de asino predomina en cada una? Y además, les dejo estos tres esquemas para que vean hacia dónde apunta la pregunta. Como segunda actividad, tenemos a las glándulas salivales menores. Si bien al principio del video las nombramos, solamente dijimos que estaban en la pared de ciertos órganos. Ahora la pregunta es, ¿en qué órganos podemos encontrarlas? Por ejemplo, ¿qué hay de las glándulas de Bonheuerer? ¿Dónde se encuentran? Y además, ¿cómo las clasificarían según su producto de secreción? Acá les dejo la bibliografía que utilicé para hacer este video. Y por último, no quería dejar de agradecerles por su atención. Ojalá les haya servido el video. Y si algo no quedó claro, acá les dejo mi email, así que no duden en escribirme ante cualquier consulta o duda. Muchas gracias y espero que estén muy bien. Les mando un saludo.